¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en este caso a una nueva partida en el mapa de casa. Básicamente estamos en una partida rápida porque llevo toda la mañana grabando un Ranked y bueno, me estoy encontrando a gente maestra de Jarké. Ni en la Ranked me la suelo encontrar, es que literalmente pues la peña parece ser que se aburre muchísimo. Así que nada, tenemos aquí un pavo. Vale, y estamos jugando con la MK, gente, madre de Dios, qué ganas tenía de jugar con este arma, que es una tremenda locura de arma, eh. Ya os lo digo, es una tremenda barbaridad y como digo, tenía unas ganas tremendas. Vale, tenemos ahí a un pavo, que también tiene una cosa, gente, me acabo de dar cuenta que literalmente... Mira, ya he salido, tú, mírala, mírala. ¡Mírala cómo ha salido, eh! No he listado ni nada, tú. Vale, eh, tengo que poner esto todo en on, ¿vale? Que lo he cambiado para hacer una mini y demás. Poner todo a disposición y listo y preparado para darle caña. Vale, vamos a meter un llama cuelga. Perfecto. Me encanta. ¡Uh! ¡Bonito tiro, papá! Y que sigan jugando, y que sigan hablando. ¡Vamos! ¡Volando! Buah, es que encima con la mira esta que es por 25.000. Esto es de locos, este arma. Ya os lo digo que es de locos, sinceramente es un arma que me lo paso muy bien jugando con ella. Últimamente ya es lo que os digo, tío. Me mola, me mola bastante y quería hacer un vídeo, tío. Vale, un vídeo con ella, ¿vale? Metemos otra llamada cuelga. Perfecto. Vale, las tenemos ahí en la puerta, ¿eh? Vale, lo que pasa es que son cuatro, gente. Uf, te ha sido tocado, ¿eh? Vale, está tocado ese pavo, ¿eh? ¿Qué es lo más? Está bastante tocado ese pavo, ¿eh? Tengo un señor aquí, que me va a venir y me va a piquear la ventana, que creo que es el vigil. ¿O qué, eh? Sí, es el vigil. Muerta esta. No, es un... Va, está en mi habitación. Bueno, por lo menos nos hemos llevado skills. Nice, y las... Se ha llevado al vigil, tío. Sí, señor, nice. Me pensaba que estaba aquí, niños. El vigil, tío. Pero bueno, buena igualmente. Peta el ese. Bueno. Nice, nice, nice. Es que es lo que os digo, gente. Llevo jugando toda la mañana y literalmente no ha salido nada, ¿eh? Pero nada es nada. Y digo, tío, me quiero sacar un gameplay con la MK. Me da igual si es una blanket o una blanket o una casual. Lo vamos a sacar 100%. Y aquí está. Así que, de momento, bastante, bastante, ¿eh? Primera ronda, bastante importante. ¿A vosotros os gusta la MK14, gente? A mí de vez en cuando, tío, me da por jugar con ella. Y la verdad que es un arma que me la paso... Me lo paso muy bien jugando con ella. Me lo paso muy bien porque es un arma que, joder... Me gusta cómo suena. El disparo me gusta. No sé, tipo... Es un arma que tiene bastante, bastante daño. No sé, la verdad es que mola bastante. Y aparte tiene una mira, como digo, por 25.000. Quiero decir, la mira es impresionante. Que en este caso, en defensa, vamos a ver... Vamos a verla con Aruni, ¿vale? Con la operadora esta defensora. Y demás que también la tiene. Pero tiene la mira 1.5. Que tampoco está nada mal. Tú imagínate ponerle una 4.0, una 25.000 en defensa a Aruni. Sería de locos, ¿eh? En verdad creo que no hay una mira por encima de la 2.5, que es la de Dock y la Aco, básicamente. Creo que no hay ninguna. A lo mejor me estoy equivocando, pero como digo, creo que no hay ninguna mira por encima de la Aco, de la 2.0. Porque prácticamente todas las demás, la 3.0, la 4.0, la 50.000.0, todo eso está en ataque, ¿sabes? Entonces, claro, no sé si realmente hay una mira así muy larga, que creo que no, diría que no, en defensa. Así que, pues bueno, bastante, bastante. Vamos a pasar directamente con la ronda, porque parece ser que esto no tira para adelante. Se ha metido aquí uno y esto no tira para adelante. ¡Vamos a hallar el hecho! Bueno, gente, ¿os acordáis de lo que ha pasado en la anterior partida, verdad? Que nos hemos tenido que quedar, pues bueno, bastante tiempo ahí, quietos, ¿no? Sin hacer nada, porque había entrado una persona, ¿no? Pues bueno, esa persona no se ha querido salir de la partida y nos ha acabado sacando a todos porque llevamos muchísimo tiempo en el menú y básicamente han hecho remove y ya está. Efi partida, gente, es lo que hay. Estamos ahora en el mapa de Chalet, vamos a ver qué podemos hacer. Estamos con Nukaevi, igualmente habréis visto la ronda, porque, joder, ha sido una ronda que me ha gustado y cómo ha quedado, la verdad. Así que, bueno, yo qué sé, tío, sin más, ¿sabes? Tiempo me da cosas, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Son partidas rápidas, así que no me va a quejar tampoco. No me molesta, ¿sabes lo que os quiero decir? Vale, ok, pues voy a llamar a un llama-cuelga y voy a ver esta gente. ¿Vale? Ok, vamos a romper eso de ahí. Casi, casi matamos a la Sofía, impresionante. Vamos a ver quién responde. Perfecto. No, y me la pega, bro, y me la pega, tío. Me la ha pegado bien, la verdad. Me la ha pegado bien, tío. Es que con este arma es lo que os digo, gente. Tenéis que meter one-tap o tenéis que... Sí, tenéis que meter one-tap porque si no está bastante, bastante complicado, ¿sabes? Entonces, bueno, buena. Vamos, amigo, ¿te la haces? Va, yo confío, ¿eh? Nah, nah, he paniqué, he paniqué. Le he fallado y me la ha pegado el bien, la verdad. Ha sido F un poquito, pero bueno. No está mal. Vamos a ver si el Sledge mete un poquito de presión, ya sea por azules o por alguna parte. Y... Y se lo pueden cargar. Yo creo que van a estar por azules, gente. Sí. Y son blue, ¿eh? Sí, van a estar en azul. De hecho, te diría que incluso están los dos en azul, ¿eh, gente? Ope, os lo juro que por un momento creo y pienso que están los dos en azul. No. One is on pink, eh, Sofía. And you're right. Literalmente hay uno... Sí, hay uno aquí, hay gente. A saber, está plantando. Buena, buena. Última shot. He's going blue, he's going blue. He's on blue. Nice. Buena. Bien jugado, me gusta. Bueno, por lo menos la han sabido solucionar bastante bien. Así que, bueno, no nos podemos quejar. Vale, vamos a pillarnos, como digo, otra Docaevi, que la verdad que me apetece. Pero ahora vamos a ponernos con la mira holográfica. Va, con la mira holográfica, que me quiero ya en la vida defensa. Quiero acabar este vídeo. Quiero acabar esta partida porque, literalmente, para sacarme un gameplay este estilo, llevo más de tres horas. Así que, vamos a ver de caña. Lechu. Vamos allá, gente. Vamos a ver qué puedes hacer. Como digo, la MK14 con brillo holográfica. Esto es de locos. Teniendo una por 5.000. Bueno, ese pavo por listo ya no juega. ¿Has visto? Y por malo, quiero decir. Por malo, por perdedor y que se lo ha buscado, quiero decir. Malísimo. Ya me jodería a ser tan malo de que me ha fallado. Medio cargador y, literalmente, me ha dado tiempo a poder meterle tres balas y poder matarlo. Ya, mi puto jodería. Quiero decir, achatada. Vea, va. Vamos allá, tú. Que esto se gana, vamos. Vale, me gusta. Bueno, por lo menos ya nos hemos quedado 5 para 4. Vale, de hecho, vamos a bronear. Voy a pegar un llama cuelga y vamos a entrar rápido, ¿eh, gente? Yo creo... Hostia. Tiene un mute. Voy a meter llama cuelga, por si acaso. Vale. Mente llama cuelga. Me gusta. Ok. Vale. Malo. Malo. Vale. Cubro azules. Me gusta. Buena. Último, ¿dónde está la gente? Prepal, a lo mejor. Principal o atrás, ¿eh? Azul no creo. O sea, azul, ¿eh? Ojo. Ojo azul, ¿eh, gente? Puede ser perfectamente que esté en azul. Azul atrás, yo creo, ¿eh? Voy a cocherme por si acaso. No sé dónde está este pavo. La verdad. No sé dónde puede llegar a estar, gente. Por atrás, a lo mejor. Voy a cocher el ángulo de este, ¿eh? Que es mejor. Vale. Perfecto. Ok. ¿Cómo puedo llegar a comprar? Vale, está afuera. Voy a irme para azul. Buena. Sí, señor. Pues nada, pues vamos a definirse. Vamos a jugar con Aruni. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Y acabo por aquí el vídeo. La verdad que, bueno, la MK14, como digo, es un arma muy buena. Probarla. Y sobre todo, joder, tengo colegas que literalmente son muy buenos. Tipo, clicando súper rápido en todo. Y os imaginaos con este arma que pega unos tiros que flipáis. Quiero decir, con dos tiros matáis a una persona. Y, lógicamente, si le desee la cabeza, lo matáis, ¿no? Pero, no sé, es muy buena arma, como digo. La verdad que, de vez en cuando, me da por utilizarla. Y me lo paso muy bien con ella. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer con ella en defensa. Le chou. Pues se nos ha complicado un poquito la anterior ronda en defensa, gente. No voy a mentir. A ver, yo qué sé. Era una ronda aburrida. No me he llevado muchas kills. Tampoco, básicamente, me tenía la posibilidad nada. Y simplemente tenía un pavo toda la ronda, holdeándome una posición donde yo estaba. Entonces, simplemente era piquearle, asomar y morir, básicamente. Así que estaba súper complicado, ¿no? Entonces, iba a meteros esa ronda en el vídeo. Pero, digo, tío, no sé. Ha sido una ronda aburrida. ¿Para qué la voy a meter, sabéis? Pero, bueno, no pasa nada. Como digo, vamos a ver qué podemos hacer con la mira 1.5 en la MK, ¿eh? A mí que me gusta la 1.5 en todas las armas. Bueno, pues en la MK, tío. Que le queda muy bien, tío. Le queda muy bien. Y a mí, personalmente, me encanta. Vaya. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo voy a abrir aquí. Perfecto. Vale. Me encanta. Ok. Que este dron, este dron lo puedo romper. Nice. Me gusta. No, 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 no. Me matan, me matan. Uy. Vale, vale. Me encanta. Perfecto. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Nice. Nos vamos a quedar por la zona de baño, ¿eh, gente? Te voy a decir de que me iba a quedar aquí agresivo. Pero es que, claro, tengo un semiautomático, ¿sabes? Está complicado. La verdad. Pero bueno. Hostia, pues 4 o 5. Se complica esto, ¿eh? Se complica esto, ¿eh, gente? Se complica esto. Vale, sí, ya. Vale, aquí tengo un pavo. Voy a ver qué puedo hacer. Vale, se ha subido. Agujas listas. Ok. Ferment muerto. Malo. Se ha ido para atrás. Y de hecho, ahora con lo que me ha hecho, voy a cubrir la escalera. Voy a aguantar aquí, gente. Tenemos una persona en la ventana principal. No creo que me suba, de hecho. O sí, vosotros qué pensáis. No sé, no creo que me suba, la verdad. Tenemos un pavo aquí. ¿Vale? Último yo creo que está en esta ventana, ¿verdad? Sí, está en esta ventana. Tocada. ¿La matas, no? ¡Buena, nice! Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que bueno, un like, una secundación. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nice. Buena partida. Me ha gustado, gente. Un placer. Nos vemos en el próximo vídeo directo. Chao.